Como me gusta el cuero A mi me encanta el cuero Como me gusta el cuero A mi me encanta el cuero R1, Joel y Rani Como me gusta el cuero A mi me encanta el cuero A mi me encanta el cuero Vamos a vacilar esta noche, yo quiero que caiga un que sea un cuero. El Santo Domingo, yo voy a hacer que goce. Te llevo a San Isidro, si no pa' el 12. La chamaquita se tira a su pose. Difícil se hace, pero yo sé que no, no, no se me va a quitar. Por parte lo que pienso está armado, está. Y con el R1, se tripe el salvador y mi socio el chulo. Vente, maquete, guadaleja, quémate, arreglíndate el paté. Ya no hay confusión, a esta combinación, ponle atención. Ya no hay confusión, a esta combinación, tú tienes que ponerle atención, si yo. Uh, la, 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 como me gusta el cuero. Uh, la, 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 pero al niño me encanta el cuero. Uh, la, 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 como me gusta el cuero. Uh, la, 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 a mí me encanta el cuero. E, ma, R, súbetele y acervillala. Uh, la, 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 la. No importa esta noche, mango otra mala pa' matarla. Qué mala, dale duro, sin parar. Te doy lo que te gusta, toma en la cama rabiosa. Me la llevo todo en la carroza. No importa si son de Yuren o Ailamosa. Barrio obrero o de Puerto Nuevo. Estoy de Zacatao y yo quiero pa'l de cuero. Fino leather que me llenen de placeres. Me la robo con mi coro y le doy pa' los moteles. Dele y no frene, avance, acelere. Estoy demasiado avanzao' por todos ustedes. Yo huelo y Randy, manín con la esencia. Calle y mujeres que no hay competencia. Mato a mi gente, R-Day, Puerto Rico. Súbelo a toque, reviente el laddico. Súbelo a toque, reviente el laddico. Usted, al igual que yo, se ha enfangao' o se ha atropao' Con un cuero en la quince, un cuero en la ocho. Que nosotras enorme, tú te ha llevao' pa'l de escombro. Yo lo sé que tú me puedes, yo a recoger pa'l de escombro. Tú has pegado también. Yo lo sé que tú ha recogido, al igual que yo, pa'l de escombro. Te gusta el cuero también. Desde la avenida, hasta la esquina. Servicio a domicilio, del baño a la cocina. Sé una moroca, una cuero high class. No hay piedad, después de mi va a DJ-yan, no te quites gringo. Súbelo a bajo y mátala. Yoguel, mátala. Randy, pártela. Delelo, sube y mátala. Yoguel, mátala. Randy, ya que fue lo mío. No te quites jazz, evolucion, viva life. No te quites, mata, que vamo' a matar. Life. Music. Uh. L-I-B. Life. Chulera. Se dice life. Ya se cu, 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 cu. R1. El cuero. Comienza a ser chulo. La bella, tu sabes. Ana, manzana, ni någon. Tadito, mi caro, tamo matando. Estamos rompiendo la discoteca con todos los poderes. Si, I want a bite, Chau, Elirrandi.